Te contamos el fútbol, te contamos la Supercopa, el miércoles estamos para la Libertadores y la Sudamericana y el próximo fin de semana con el arranque del campeonato apertura, pelota larga de Rochette, saltaba Vergesio, iba emparejado con Guzmán Pereira, devolvía con bien, con una volea violenta, el futbolista Darwin Torres, le viene bajando para Nacional en la mitad de la cancha, D'Alessandro, D'Alessandro tocó, muy bueno para Felipe Carvallo, por el medio Vergesio, la pelota atrás para D'Alessandro, llega primero el vampiro Torres, iba desbaratando una linda acción ofensiva de Nacional, responde Wanderer, se está lindo el partido, venía con la pelota Camacho, robó trasante, trasante para Fernández, Fernández tiró una buena bola para Ocampo, gran control de Ocampo a Fernández, ¡Gol! ¡Gol! Golazo de Nacional, Leandro Fernández empieza a pagar con goles, el argentino, el otro día, bautismo de gol por la Copa, y hoy en el primer oficial de la temporada, arrancó la jugada por América, metió un pase cruzado para el campo, ya lo habían hecho en la paternal, pero en esa terminó notable, gran control de Ocampo, que se la puso en la cabeza, para que llegara por el segundo palo otra vez Fernández, para que definiera el paloma entre el palo y el arquero, en el arco de la Colombia hacia los trece, pasa a ganar el bolso, Leandro Fernández, uno a cero Nacional. Otro golazo de fútbol por Galaxia, en la ciento cinco punto nueve. Muy lindo gol de Nacional, el pase de Fernández, el cambio de frente, para Ocampo, este, que controló muy bien, y le devolvió la pelota para el pique del argentino, que llegó por tercera vez a una posición de definición, y ya abre el marcador, esto tiene que estimular muchísimo a Fernández, que ya había hecho buen partido contra los colombianos. Soberbia definición, un gran cambio de frente para desarticular a toda la defensa de Wander, un control bárbaro de Ocampo, y un centro perfecto para que se enzambullera en Palomita Fernández, y en la tercera llegada del argentino, marque la apertura del tanteador. Está bien, Nacional, de mitad de cancha, se arriba, juega muy bien. Estás escuchando fútbol por Galaxia, en la ciento cinco punto nueve, con el relato de Marcelo Sanzó. Claudio, ¿qué viste? La verdad me perdió una jugada normal, si hay manos no la pude apreciar sinceramente, pero me parece que va a cobrar penales. Clara mano derecha, muy separada del cuerpo, penal. Penal, penal, penal. El VAR, les dije, cuando Bergesio reclamó, podía existir una mano de Guzmán Pereira, hay mano de Guzmán Pereira, hay penal, y acá Nacional, en treinta y dos y medio del segundo tiempo, puede liquidar el partido, si Bergesio seguramente, el encargado de rematar, convierte, se terminará esta historia, Jorge. Aguanta el cambio, llamaron a Treza, le dijeron, entras, pero esperá, hay que ver si ingresa justamente por Bergesio. Bueno, está discutiendo Bob Wanderers, el cambio en el conjunto bohemio ya se realizó, ya salió Guzmán. Sí, entró el número dos, Juan Aguirre. Asintió con su cabeza a Guzmán Pereira cuando le preguntaron, le pegaste con el brazo y dijo que sí, en el banco. No sé si vieron eso. Sí, sí, va a pegarle a la pelota, Bergesio, señores, para poner el segundo y para cerrar esta historia. Va a llegar el goleador que tuvo el campeonato uruguayo, este goleador del siglo XXI que tiene Nacional, Leodán Levicia de la Barrena, mientras mantenga su pie sobre la raya, está todo bien, le da la indicación el árbitro. Va a llegar de pierna derecha Bergesio, sí convierte. Nacional saca dos de ventaja y me parece cierra esta historia. Arco del Ámsterdam, se mueve de Arrobarrena. Gol de Nacional, Gonzalo Bergesio lo mató, lo reventó, le rompió el arco de Arrobarrena, lo tiró arriba, fuerte, potente y a los 34, el goleador no falla. Otra vez empiecen a tener y a ver costumbres argentinas en Nacional. Primero Fernández, ahora Bergesio tenía la llave en nueve, lo cambia por gol. Nacional dos, Wanderer cero, Bergesio, Nacional seguramente será campeón de la Supercopa. Otro golazo de fútbol por Galaxia en la 105.9. Ha tirado el penal, fuerte, al ángulo superior izquierdo, inatajable para de Arrobarrena. Poco aporte de Bergesio, pero hace ese segundo gol y creo que se va, ¿no? Notablemente ejecutado por parte del capitán, fuerte, arriba, inatajable de Arrobarrena fue a la derecha, el penal entró arriba sobre la izquierda. Nacional, sentencia este encuentro, ya le pone punto final al partido. Para mí, esto está liquidado, Wanderer ha sido livianito. Nacional, sin jugar bien, saca dos de ventaja. Estás escuchando fútbol por Galaxia en la 105.9 con el relato de Marcelo Sanzó en una presentación de Antil. Antil, avanzamos. Con la 32. Última tarjeta de la noche, Jorge. Y para vos, tarjeta Fuseli Cabal, para decirle sí a un montón de beneficios, solicitala al 1-9-7-4. Último centro que va a caer sobre el área que defiende el Rochet. Nacional 2, Wanderer 0, el tricolor será campeón. Suma una tarjeta más, ¿eh? ¿Cómo? Suma una tarjeta más a Daniel Carreño. Daniel Carreño. Perfecto. Va a pegarle a la pelota el número 6. Va a llegar el envío por parte de Avero. Tiempo cumplido. También los descuentos, los 6 que ha otorgado Leodan. Bien, viene centro de Avero. La saca Martínez, la toma Rivero. Fuertas del área, van jugando para el húngaro. A ver si puede borrar. Centro de Cristian Bado. La pelota cruza de lado a lado. Va por el segundo palo buscando Avero. Va consiguiendo la pelota a Ocampo. Lo va a terminar Leodan. Nacional será campeón. Señora, señores, es el final. Nacional ha ganado. Y consigue un nuevo título oficial por parte de la Asociación Uruguaya de Fútbol. El número 162 que cuenta el tricolor. Nacional abrocha la victoria. Nacional es campeón de la Supercopa. En este primer partido oficial de la temporada 20-21. Ha derrotado a Montevideo Wanderers por dos goles contra cero. Segundo título de la Supercopa. Desde que se disputa este torneo para el conjunto del Parque Central. Para la institución de la Avenida 8 de Octubre. Una copa más que va a parar a sus filas. Fernández. Fernández marcó el primero de cabeza. Vergesio. De penal puso el segundo a los 35. Se saludan los jugadores tricolores. Allá va Corujo que había quedado como capitán. A ponerle nuevamente el brazalete. Al capitán de Nacional Vergesio. Las curiosidades que tiene esto. En el primer partido que gana Capucho. Capucho no está en la cancha. Nacional se corona campeón. Señoras y señores. Suena la música del bolso. Nacional ha derrotado a Wanderers. Y se queda con la primera en casa. Toto. Merecida consagración de Nacional. Fue más que Wanderers esta noche. A pesar de que no jugó. Ni por asomo. El fútbol que esperaba su hinchada. Dos grandes figuras en ofensiva. El argentino Fernández. El mejor de la cancha. También. Brian Ocampo. Me gustó mucho el trabajo detrásante. Estoy totalmente de acuerdo con ese podio. Que había marcado Claudio Vega. En una de sus intervenciones. Nacional tuvo algún problemita defensivo. A pesar de que mantuvo el cero en el arco. Bueno, estaba Roche también. Es otra cosa. Pero no tuvo la elaboración de juego adecuada. Y vi sonreír al final a D'Alessandro. Que salió caliente. Como China en baile. La verdad. Tremenda la bronca que tenía D'Alessandro. Cuando lo sacaron. Cinco minutos después de haber hecho la jugada del partido. Una acción individual espectacular. En la que eludió el arquero. Remató de derecha. Y rebotó en un hombre de Wanderers. Cuando si lograba concretarlo. Era sin duda. Un golazo impresionante. Del número 10. Que no había tenido un buen primer tiempo. Que estaba mejorando en la segunda etapa. Cuando lo sacaron a los 15 minutos del segundo tiempo. Muy bien. Lo primero del Toto. Dale, Claudio. Primeros conceptos. Post-Victoria tricolor. Post-Supercopa para el conjunto del parque. Merecida, justificada Victoria de Nacional. Que fue un poco más pulsante que el equipo de Wanderers. Encuentra un muy lindo gol en la primera parte. Elaborado por Fernández y Ocampo. Entre ellos armaron y orquestaron lo que fue la definición del tanto. Para la palomita de Fernández. Y poner el 1 a 0. El partido cayó en un pozo. El partido no fue bueno ni mucho menos. Pero a Nacional. Con algunas individualidades. Y que con dos jugadores. Que mantuvieron el juego colectivo. Ocampo. Y el propio Fernández. A Nacional le alcanzó y le sobró. Para quedarse con esta Supercopa Uruguaya. Jugaron muy bien ambos. Fueron figura. Bien portrazante. Que en la mitad de la cancha. Ha molestado. Desde el inicio mismo del partido. Básicamente. Jugó todo el encuentro. Y lo hizo de muy buena manera. Se fue en los últimos minutos. Sustituido por el futbolista Marichal. Después. El resto. La verdad. Creo que Nacional. Si ajusta en defensa. Si Cándido muestra lo que fue a buscar Nacional de Cándido. Si la defensa Nacional trabaja aceitadamente. Si las bandas laterales le funcionan. Y si de mitad de cancha hacia arriba. Nacional es más profundo. No me cabe duda que este Nacional. Va a ser muy difícil de poder vencer. Hoy. Jugando a media máquina. Con dos futbolistas. Que colectivamente se entendieron. Nacional sacó dos goles de ventaja. Y es justo campeón acá del Centenario. Tienes de ventaja. Gracias. Como sea. hearings. Que colectivamente se entendieron. Muy difícil de poder vencer. Generación de ventajas. Necesit desertcias ban Ngay.